Tira esto No, no, no. No, no, no. ¡Horé, oh, Dios mío! ¡Héllamos! 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 ¡Aprónde la esperanza! ¡Gracias por ver el video! Chicos, no me gusta esto. La música cambió. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Hacamos todo! Ah, voy a ir aquí ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, no, no. ahora vamos a hacer algo sobre el oro ok ¿Qué hicimos ahora? 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 ¿Qué? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué? ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué te faca? ¿Scoó tu puta madre? Estás en el diálogo Le profesional Bust Ok Blanc y el título de la que le llamas la que le llamas de la que le llamas de la que le llamas ok sí, 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 sí me ha conocido que hay tres tres personajes es el mismo tiempo se me olvidó de que se me olvidó como se me olvidó luego se me olvidó y ahora se me olvidó en otra esquina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Tu vehículos fueron a la segunda parte de la otra parte de los otros dos, los demás pantalones son 2, pero la otra parte de los dos sonido es un gran marco. Así que quiero hacer este sitio, así que me quedo en la parte de los tres. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es lo que nos hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!